Tras recibir la credencial como alcaldesa electa de Puerto Escondido y agradecer el respaldo popular, Ibis Marzola dijo que el 50% del gabinete que la acompañará será integrado por mujeres. Claro que sí, feliz, contenta y agradecida con todo Puerto Escondido. A los 9.145 personas que depositaron la confianza en este proyecto, en este equipo, vamos a trabajar por Puerto Escondido, es la consigna que vamos a tener de seguir avanzando. Unidos avanzamos. El gabinete que la acompañará durante los próximos cuatro años, el periodo en cuanto ellos estarán allí, ya lo tiene definido, ¿cómo estará compuesto? Bueno, estamos trabajando en ello, pero sí es un hecho de que el 50% de nuestro gabinete va a ser ocupado por mujeres. Eso es una de las promesas en campaña, porque creo en el poder transformador de las mujeres y la capacidad de ellas y vamos a trabajar con mujeres y, bueno, estudiando todavía nuestro gabinete. Anticipó en entrevista con GC Noticias que su posesión será en un corregimiento para enviar un mensaje de unidad municipal e integración rural. Haciendo pues todos los preparativos, por primera vez en el municipio de Puerto Escondido un alcalde se va a posicionar en un corregimiento y ese va a ser el corregimiento, el silencio. Vamos a innovar, vamos a darles, vamos a premiar pues ese corregimiento porque sacamos una alta votación allá y queremos pues mostrar algo diferente y queremos mostrar todo Puerto Escondido con sus corregimientos. Dijo que una de las prioridades es trabajar con damnificados y afectados por diferentes fenómenos naturales. Vamos a trabajar de la mano con todas esas personas que tuvieron damnificadas en el municipio de Puerto Escondido, vamos a seguir tocando puestas para llevar proyectos y, bueno, trabajar de la mano de ellos, con ellos es nuestro primer objetivo. Pide el presidente de la República, Gustavo Petro, ayuda e inversión. Invertir en Puerto Escondido, trabajar por Puerto Escondido, somos un municipio de sexta categoría donde necesitamos mucha ayuda y del nivel nacional sería excelente. Quiero pues que sepa que queremos apostarle al beneficio de todos. Sabe que el municipio tiene varias necesidades pero vías y agua potable son prioridad. Y no, trabajar con ellos, trabajar con campesinos, trabajar las vías, las vías del municipio fueron lo que ellos anhelaban y es con lo que vamos a trabajar. Nuestro equipo de trabajo está preparado para eso. De hecho, nuestro programa de gobierno, nuestro plan de gobierno fue elaborado por las necesidades de todos los campesinos, de todas las personas. El agua 24 horas también era uno de los que nos pedían los habitantes del municipio y desde ya estamos trabajando para que eso sea una realidad en nuestro municipio. Ibis Marzola ya inició el proceso de empalme con la saliente alcaldesa de Puerto Escondido, Heidi Torres Becerra.